Se trata de seguir mejorando estos servicios, consolidar los que ya existen, aumentando los recursos en la medida que vaya existiendo demanda y, por supuesto, orientar todas las actuaciones hacia la humanización, la normalización, la no estigmatización. Porque tener un problema de salud mental no debe avergonzar a nadie, aunque tampoco lo podemos reducir ni minimizar. En ningún caso la sociedad se puede permitir el lujo de estigmatizar a estas personas, sino que debemos tener el presupuesto público para atenderlas en condiciones de dignidad y con calidad. Ayer decidimos autorizar un gasto de casi 4 millones de euros, 3,8 millones de euros, para la contratación de 90 plazas residenciales para poder acoger a personas con problemas de salud mental grave que no les permite llevar una vida autónoma y sin apoyos en su domicilio. 3,8 millones de euros, 90 plazas que se adjudican teniendo en cuenta el lugar de procedencia o de residencia habitual de las personas con estos problemas de salud mental y se hacen diferentes contrataciones. 24 plazas en la provincia de Albacete con un importe de 698.225 euros para que durante un periodo de 30 meses, a partir del 1 de junio de este año, se pueda sostener y financiar estos recursos. Otras 20 plazas en la provincia de Ciudad Real con 623.650 euros, también por un periodo de 30 meses y 46 plazas en el área Mancha Centro, para igualmente una residencia comunitaria, en este caso para personas con problemas de salud mental, por un importe superior a los 2,5 millones de euros. 2.561.788 euros, también por 30 meses.